No minimicemos los dichos y sus repercusiones, no es para celebrar que el control de un territorio lo tenga una banda criminal por encima de los gobiernos y encima presumir que por eso hay bajo índice de homicidios. La violencia está desbordada, los ajustes de cuentas entre delincuentes nos tienen como víctimas colaterales y peor aún, querer justificar la justicia por propia mano o por usos y costumbres no tiene cabida en la legalidad. ¿O acaso los gobernantes en turno han cedido la potestad de hacer valer la ley por la ley del más fuerte? Igual de grave el discurso que incitaba a los abrazos y a tirar a la basura conocimientos científicos como aislamiento o uso de cubrebocas como medida para contener la pandemia y el exceso de mortalidad. No minimicemos los dichos porque en los hechos se llevaron a miles a la tumba. Es lamentable que desde la investidura existan ataques a la ciencia, al conocimiento, a la constitución y la vida institucional a la que todos pertenecemos. No se puede mandar al diablo a las instituciones, hacer prevalecer el Estado de Derecho no debería ser una utopía. En democracia no deberían tener eco las voces que intentan desaparecer al árbitro electoral. No minimicemos los dichos y sus repercusiones.